¿Qué es la escuela preparatoria con más alumnado? Allende, CECITI Allende, de verdad es un plantel ejemplar. A mí me da mucho gusto venir a esta escuela porque veo como su directora y todos los equipos de trabajo están trabajando, no ahora, desde siempre, con un verdadero sentido muy especial. Y algo que a mí me llama mucho la atención de este plantel es que tienen una atención muy personalizada con cada uno de los alumnos, que eso marca una verdadera diferencia. No es lo mismo tener al montón de alumnos y verlos como en grupo a tener una atención personalizada. Tan es así que cuando los alumnos son egresados les siguen dando un seguimiento para saber dónde están trabajando. Ellos no cierran la pinza solamente con darles el diploma, sino cierran la pinza el saber que ya están trabajando en algún espacio. Y eso pues de verdad a mí me da un gran honor y un gran orgullo que en Allende tengamos una escuela como esta. Hemos visto cómo ha crecido, cómo se le ha invertido y de verdad yo creo que todo esto también es gracias a la participación de los padres de familia. Ahorita en el informe la maestra nos hablaba de una aportación que hicieron los padres de familia antes que la hiciera la Federación y el Estado. Entonces eso yo creo que es la confianza que los mismos padres de familia tienen en todos los maestros, en que lo que se está haciendo se está haciendo bien y que cada peso que llega a la escuela se aplica de la mejor manera y lo estamos viendo, digo es evidente.